En el día de hoy, la Fiscalía, especializada en atención a mujeres víctimas del delito, inicia su campaña de vinculación de la Fiscalía con la ciudadanía. ¿Por qué vinculación la Fiscalía con la ciudadanía? Bueno, más que nada es para acercar a todas las mujeres y darles a conocer que hay un lugar que las va a atender y que lo que se pretende es integrarlas, integrarlas sanas a la sociedad. Sabemos que hay mucha violencia familiar, hay violencia sexual, o sea, está la orden del día. Y bueno, esta campaña va a ayudar a que ellas sepan de que hay una Fiscalía especializada para ellas. ¿De qué va a tratar la campaña? ¿Cómo se pueden acercar a las personas? Bueno, la campaña va a tratar de darles a conocer lo que es el 01800, donde se pueden comunicar, ¿verdad? La dirección de la Fiscalía, lo que vamos a estar haciendo en cuanto a trípticos, vamos a estar trabajando todos los empleados de Fiscalía, tanto Policía Ministerial como Ministerios Públicos y lo que es el área de comunicación. La próxima semana vamos a estar en puntos específicos de la ciudad para empezar a volantear y dar a conocer este lugar. Gracias. Gracias. Gracias.